Era hace una vez en tierras muy lejanas, una princesa estaba hechizada Y con ese bobo estaba destinada a pasar toda su vida encerrada Ella estaba triste, muy decepcionada, la que se fuera a su cuento de hadas Luego llegué yo con mi escudo y con mi espada, conmigo ella quedó encantada Espejito, espejito, ¿quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves pregúntale quién es su favorito, que con un besito cualquier maldición yo se la quito Espejito, espejito, ¿quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves pregúntale quién es su favorito, que con un besito cualquier maldición yo se la quito